Ya se asoman los varales Y a la puerta de su ermita Dicen que cada año es antes Que nadie puede aguantarse Y a esperar que salga el arbao No hay reloj que marque el tiempo Para que la virgen salgao Y al monte marca la hora Pa' que salga la señora Y cuando ya está en la calle Como te llevan tus hijos No te puede llevar nadie Y si ella da en el suelo ¿Será que es quien quiere coger Florecilla y roguero Pa' ponerse a su hijo Y en el ala del sombrero Vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Todas las veces que puedo Yo vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Yo vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Todas las veces que puedo Pero este corazón mío De tu ermita no lo muevo Pero este corazón mío De tu ermita no lo muevo Ni el cordón ni la medalla Ni la cinta del sombrero Ni la cinta del sombrero Se nota que soy de gine Por lo mucho que la quiero Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Con quien voy a compartir Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Con quien voy a compartir Las lágrimas en silencio Viendo a la virgen salir Las lágrimas en silencio Viendo a la virgen salir Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Y es como si les faltara La primavera al camino Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Traen algunos rocieros Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Unos vienen de Arpargata Y otros Y otros se van de Romero Una carreta blanca Otro entre burto y criado Y a medio día se levanta Y otros se duermen en el llano Tapado con una manta Pa' ti no hay bueno ni malo Rocieros y buena gente Pastora de tu rebaño Y el que nunca viene a verse Y el que viene dos años Rocio nunca tiene Ni leyes, ni reglamentos Ni leyes ni reglamentos Y el rocío nunca tiene Ni leyes ni reglamentos Y es la fe la que lo mueve Y a golpe de sentimiento Yo a mi manera la quiero Yo la quiero a mi manera Y no hay en el mundo entero Ni otro que más la quiera Ni que sea más rociero Pa' ti no hay bueno ni malo Rociero y buena gente Pastora de tu rebaño Y el que nunca viene a verte Y el que viene estos años Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Traen algunos rocieros Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Unos vienen de Arpargata Y otro Y otro se van de Romero Una carreta blanca Otro entre burto y criado Y a medio día se levanta Y otro se duerme en el llano Tapado con una manta Pa' ti no hay bueno ni malo Rociero y buena gente Pastora de tu rebaño Y el que nunca viene a verse Y el que viene estos años Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Con quien voy a compartir Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Madre mía de rocío Con quien voy a compartir Las lágrimas en silencio Viendo a la Virgen salir Las lágrimas en silencio Viendo a la Virgen salir Que si no están los amigos Que si no están los amigos Que si no están los amigos Y es como si les faltara La primavera al camino Vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Todas las veces que puedo Yo vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Yo vengo a verte al rocío Todas las veces que puedo Todas las veces que puedo Pero este corazón mío De tu ermita no lo muevo Pero este corazón mío De tu ermita no lo muevo ¡Vamos allá! Ni el cordón, ni la medalla Ni la cinta del sombrero Ni la cinta del sombrero Se nota que soy de gine Por lo mucho que la quiero Ya se asoma los varales Y a la puerta de su ermita Dicen que cada año es antes Que nadie puede aguantarse Y a esperar que salga el arba No hay reloj que marque el tiempo Para que la virgen salga Y al monte marca la hora Pa' que salga la señora Y cuando ya está en la calle Como te llevan tus hijos No te puede llevar nadie Y si ella da en el suelo ¿Será que es quien quiere coger Florecilla y roguero Pa' ponerse a su hijo Y en el ala del sombrero Pero no hay reloj ally No hay reloj que no me va Pero no hay reloj que sea Y en el aterriz